bueno amigos qué tal hoy vamos a ver el top 7 de las cosas más encontradas en el fondo del mar parte 2 sí como escucharon parte 2 esto está perturbador perturbador ay no me sale no no lo canta pero bueno comencemos es de la segunda parte por cierto se pone un hd ya y el que no era como saber a media hora difícil vamos a verlo porque hace años sacó uno del mar también que es como complicado la primera vez que te hablé sobre este tema fue con las siguientes palabras iguales si te gustan los números te ofrezco algunos que dan mucho que pensar a pesar de ser el 75% de nuestro planeta un hoyo negro son en un 95% un misterio un hoyo negro para el conocimiento humano yo creo que más todavía porque no es tan fácil de investigarlo se imaginan si el océano fuera 100% transparente qué mamadas conseguiríamos en el fondo del mar a simple vista tal cosa era cierta entonces cuando se subió aquel top en octubre del año 2015 a la verga soy un puto viejo yo vi este vídeo cuando se estrenó pensaba que era más reciente no porque era de 7 años y lo sigue siendo actualmente en octubre del año 2023 de hecho parece ser que me había quedado corto porque un vídeo al respecto no fue suficiente prepárate muy bien porque estas son las siete cosas más aterradoras en que nos vamos a ver en el fondo del mar par 2 y eso que jodido control saque segunda parte así que es duro debe ser complicado vamos a ver 7 durante años se ha hablado de una ciudad perdida en el fondo del océano la atlante atlantis casi nada películas se han hecho al respecto pero acaso hay evidencia que sustente semejante cosa una civilización avanzada muy anterior a las que creíamos eran las civilizaciones más antiguas todo fue culpa de platón hace 2300 años el filósofo hablaba de una isla mítica en sus escritos llamada isla de atlas pero conocida por los milenios venideros como atlántida de su natal idioma griego casi nada el problema es que es imposible determinar si platón estaba escribiendo una ficción o algo verídico acá es cuando comienza el quebradero de cabeza arqueológico marino e histórico no se sabe aún si atlántida existió lo que es o no biólogos marinos e historiadores siguen divididos al respecto pero tan reciente como en el año 2022 algo que era totalmente desconocido cuando publiqué ¿cómo qué? en 2015 científicos de la universidad de Granada en España descubrieron y cito textualmente rocas de microcontinentes sumergidas en científicos de la UGS reviven el mito de la Atlántida descubrieron rocas de microcontinentes sumergidas en el océano atlántico hace entre hace 200 y 300 mil 200 años o sea los españoles le hicieron otra vez encontraron otro puto continente españoles tenían que ser en el Atlántico traduzco lo anterior dicho a través del estudio profundo de un derrumbe de proporciones bíblicas localizado en las inmediaciones de la dorsal centroatlántica o dicho en cristiano una cordillera montañosa en la espina dorsal del océano se sabe que hubo un séptimo continente en el planeta tierra es algo mayúsculo una isla grande que desapareció debido a una monstruosa explosión botánica casi nada un pedazo de tierra que seguramente perteneció a otro continente hace 230 millones de años esto garantiza que en esa isla hubo un montón de especies vegetales y animales que jamás vamos a saber que existieron casi nada como la que describió en su momento Platón ahora bien que dicha civilización haya sido tan o más avanzada que la de los griegos en su momento cúspide complicado solo se sabe que probablemente hubo una civilización con una ciudad muy anterior a la de Jericó casi nada los años se cree en la actualidad es la más antigua descubierta ahí me gustaría ir a Jericó al menos una vez o a Goblec y Tepe son lugares increíbles Petra bueno también pero Goblec y Tepe y Jericó me gustaría visitarlo al menos una vez en la vida ten en cuenta por favor todo esto que acabas de ver era completamente desconocido cuando viste el primer top número 7 casi nada número 6 si semejante tema como el anterior abrió las puertas a este top más vale que la vara siga alta si porque te presento al animal más extraño del mundo ¿cuál? no lo digo yo es una decisión unánime entre las autoridades del tema los biólogos marinos ante ellos los biólogos terrestres con todo respeto lo digo guardan silencio porque saben perfectamente que sus colegas estudiosos de la vida marina son quienes se las ven por muchísimo con las especies más raras del planeta cierto son el animal que queda como un jefazo de nivel superior a un continente perdido ni más ni menos se llama batrochoibidae que verga es se conoce vulgarmente como pez ceratias y es tan tan extraño que hasta el año 2022 la ciencia no tenía idea de lo extraño que realmente es ¿por qué? ¡ay no! lo siento pero no voy a ver publicidad ¿por qué? quiero saberlo este es uno de los poquísimos animales del mundo que es capaz de nadar pero también de caminar en el fondo del mar verga no sé casi nada casi nada son tan biológicamente diferentes entre sí que no ha sido sino hasta muy recientemente que se descubrió que son de la misma especie casi nada no tienen nada en común ni por dentro ni por fuera hazte una idea esto es como si los hombres fuéramos así como en esa foto y las mujeres humanas así como la criatura que está al lado del hombre mmm verga cito textualmente de Jean Rostand mmm casi nada cuando el macho fertiliza a la hembra se adhiere a su cuerpo y se alimenta de ella ala verga pero por el tiempo se fusiona por lo cual llegan a ser los dos como un solo organismo su boca sus maxilares sus dientes tubo digestivo agallas aletas y hasta su corazón experimentan una degeneración progresiva si se fusionan ya conocido a una existencia parasitaria el macho no tardará en ser un testículo disfrazado de pez una hembra cuyo funcionamiento será regido por el estado hormonal de ella quien se comunica con él a través de los vasos sanguíneos complicado por lo menos el sim supremo señores los más inmaduros pondrán cara fea en realidad esto es muy romántico algo más que decir si este pez es capaz de atacar con descargas eléctricas si la vida puede desarrollarse de esta manera en nuestro propio mundo imagínate en otro planeta como será en verdad un extraterrestre muy parecido o muy raro de la ciencia ficción palidecen ante lo que había a tres mil metros bajo el nivel del mar número seis estoy tomando bueno número cinco vamos a verlo se puso verde ¿por qué? transparente en las costas de Turquía dejó boquiabierto a todos los biólogos marinos de ese país fue grabado el 9 de julio de 2015 y tenía un tamaño aproximado de cuatro metros ¿qué será? lo más terrorífico de la esfera orgánica es que cualquiera pudo haberse acercado sin saber que estaba ahí en un principio los buzos pensaron que se trataba de una medusa pero la realidad probó ser mucho más escalofriante ¿por qué? no me llame un calamar raro era primera vez que un ser humano se topa con algo de esta estricta naturaleza ¿qué era? en un principio se teorizó que podía ser la placenta de una ballena pero imágenes comparativas demostraron que esto no era cierto las teorías entonces postularon que la esfera orgánica debía ser restos del huevo roto de un calamar pero hay un problema con ello ¿por qué tan grande? estaríamos hablando de una especie de calamar considerablemente más grande que la especie más inmensa conocida de estos moluscos ¿por qué? colosal si la naturaleza hubiera seguido su curso esta materia pudo haberse convertido se cree en un auténtico monstruo marino odiundo de los abismos oceánicos casi nada de los que jamás se ven en la superficie pues viven a presiones inenarrables aquellos que han dejado lastimaduras terribles en ballenas y cachalotes que se atreven a sumergirse a tal profundidad incluso por sobre la astronomía increíble cierto es la ciencia que más y más sorprendentes descubrimientos ha hecho en tiempos recientes cierto porque es lo más fácil de explorar pero solo pone en evidencia lo poco que conocíamos y seguimos desconociendo del mar huelga a preguntar qué clase de criaturas habitan aquellos abismos a los cuales el ser humano aún no ha descendido este deben ser cosas raras porque si no verga número cuatro vamos a verlo año 1977 ¿qué pasó? un barco arrastrero llamado Suiyomaru sacó los restos de una criatura muerta cerca de las costas de Nueva Zelanda ¿y qué fue? la criatura que causaría quebraderos de cabeza por 46 largos años periodo que se extiende hasta nuestra actualidad ¿sí? es objeto de las más encarnizadas peleas en el mundo de la biología llegando al punto de haber roto amistades y asociaciones entre científicos bueno obvio ¿por qué? ¿qué pasó? cierto hay una minoría que descarta esto que estás viendo como el cadáver de un tiburón blanco luego hay otro grupo de científicos que alegan que esto no solo no se parece en nada a los restos de un tiburón sino que niegan tajantemente que lo sea pero no lo pudieron haber sacado una muestra para después sacarle el ADN que te la haga corta bien al día de hoy biólogos marinos piensan que esto que ves en la foto eran los restos de un plesiosaurio verga pero está complicado porque ¿cuál es el problema entonces? no sería la primera vez que se encuentran los fósiles de un plesiosaurio pero es que no eran fósiles mira bien la imagen eso no era un fósil era un cadáver semifresco entonces ¿quién se lo comió? es así pues como hay quienes creen que tal vez el suillo marú pescó el cadáver del último plesiosaurio que existió en el mundo no que cagada 1977 imagínate que eso fuera sido verdad que suerte tan mala porque es como imagínate que tu barco y tu tripulación sean recordadas toda la eternidad por haber matado a la última especie de un animal que la ciencia ha buscado por siglos no me que yo no llevaría esa carga no estaría dispuesto porque es como porque es como se bautizó a la criatura número cuatro número tres vamos a ver si eres si eres amante del misterio como yo y vuelve añadir si eres un amante de todo lo oscuro entonces entenderás que el océano es un tesoro el único lugar en pleno siglo 21 que sigue regalando los misterios y anécdotas más estremecedores de esta planeta el puesto número tres un verso sobre ello NOAA son siglas que deletrean en inglés a la administración nacional oceánica y atmosférica de los estados unidos de disparos unidos señores tiene siempre la última palabra porque son tenidos como la nasa del océano casi nada en el año dos mil veintidós científicos del NOAA hicieron lo que está catalogado como el descubrimiento marino más extraño e inquietante en décadas fue en el lecho del océano atlántico ¿qué pasó ahí? una hilera de agujeros formados uno al lado del otro en línea recta posicionados todos casi a la misma distancia uno del otro por todo lo anterior explicado es muy difícil que esto sea algo natural bueno cierto y la marina por su lado desconoce qué especie animal pudo ser responsable de algo así peces y criaturas que hacen formaciones en la arena existen sí nada como esto NOAA publicó estas imágenes con la esperanza de que biólogos marinos alrededor del planeta participaran con alguna teoría propia una persona sugirió y si esto es obra de alguna empresa alguna compañía buscando algo o haciendo algún tipo de actividad en el mar sí puede ser aunque es una buena suposición sí esta se torna progresivamente perturbadora conforme conocemos datos adicionales por ejemplo estos agujeros fueron descubiertos a dos mil quinientos cuarenta metros bajo la superficie junto a la cresta de un volcán submarino cerca de las azores por lo cual es muy limitado el número de compañías en el mundo con el personal la tecnología y la disposición de hacer algo así y encima aparentemente en secreto otras personas alegan que estos agujeros son producto de algo hueco que hay debajo aunque piensenlo bien ven que esta zona están los huecos pero también hay un espacio de oro esto es como si hubiera una especie de oruga mecánica pasando por encima o la apoyaron y después se fue por otra parte no sé pero entonces los agujeros querrían decir que eso que se encuentra oculto debajo no es una formación natural sino algo más vale quiero ver qué opinan y se va de este vídeo de este mayúsculo hallazgo oceánico es muy difícil investigar a fondo de qué se trata incluso para el personal del NOAA otro increíble misterio número 3 número 2 bueno sí uff otra criatura ¿no? objeto de creación humana algo que se hizo en tierra pero que quedó sepultado por miles de años en el para ser más exactos se cree que este mecanismo tiene dos milenios con dos ah el mecanismo de Anticitena ¿verdad? sí sí vamos a ver hasta hoy ocho años después hay comentarios en el top original que sugieren que esto tuvo que haber estado bueno puede ser verdad te presento al mecanismo de Anticitera Anticitera este objeto es tan extraño que exacerbó la imaginación del mundo por eso ya es parte de la cultura popular de hecho aparece en la última película de Indiana Jones casi nada el mecanismo de Anticitera fue encontrado en un antiguo naufragio griego para muchos se trata de la primera computadora creada quienes lo han estudiado de cerca determinaron que tiene aproximadamente 2200 años o sea viejísimo dice en ese número por favor de hecho dibújalo en tu imaginación y entonces mira bien el artefacto esto así como lo ves con sus engranajes era algo que funcionaba que se movía y que fue creado hace más de dos milenios es como no sé entre los restos de un naufragio en abril del año 1900 este aparato milenario estuvo escondido durante eras a 50 metros bajo el nivel del mar entre los restos había invaluables estatuas de bronce y mármol que hoy están en el museo arqueológico nacional de Atenas el problema es que nadie ha logrado determinar qué era o para qué servía exactamente esta tecnología se sabe que el engranaje debía girar las teorías más escuchadas alegan que se trataba de algún mecanismo astrológico y o astronómico pero todo es teoría no se sabe exactamente qué era el mecanismo de Anticetera dado que estaba sumergido en medio de un lote de objetos de valor incalculable se sospecha que el objeto en sí mismo era un tesoro tecnológico de su época si no lo creo digo no lo dudo más de 2200 años con qué clase de energía funcionaba mientras más preguntas te hagas más vas a entender por qué es tan espectacular número dos número uno el mecanismo de Anticetera era un candidato a quedarse con la corona del top bueno sí al lado de lo que mora acá hace que eso queda corto por lo cual quiero aclarar desde el vamos no lo digo yo sino que ya está oficialmente determinado así este es el descubrimiento marino más importante de los últimos tiempos de los shanguei no el submarino que explotó lo siento por los oligofrénicos que moran entre nosotros pero la tierra no es plana sin embargo he aquí un dato de color tampoco es esférica cito el texto oficial científico que educa al respecto mucho terraplanismo es en realidad una especie de papa un geoide con muchas irregularidades esto quiere decir que dada su superficie tan accidentada la gravedad de nuestro planeta no es uniformemente la misma en todos lados sí pero es tan baja que seguro que no se diferencia de biólogos marinos sino también de físicos y astrónomos del mundo quedó absolutamente maravillada por un descubrimiento sin precedentes en las profundidades del océano índico sí qué pasó quiero saber porque es increíble esto se trata de un agujero de gravedad dentro de este agujero en el mar el valor estándar de gravedad de nuestro planeta se altera tanto que parece que fuera otro planeta ¿por qué? el fenómeno pasó a llamarse agujero gravitacional su gravedad es enorme en comparación a la del resto de nuestro mundo sí cuánto es la diferencia se encuentra en el punto más bajo en el geoide de la tierra el sur de la península de Indostán es una depresión circular que se hunde 105 metros por debajo del nivel promedio del mar y dentro posee una extensión de 3 millones de kilómetros cuadrados casi nada más en Venezuela quiere decir esto que básicamente la ciencia ha encontrado algo así como un DLC en el mar una zona cavernaria jamás explorada donde la presión del agua debido a su gravedad aumentada puede ser muy peligrosa sí pero ¿qué hay ahí abajo? bueno es un misterio que estamos preparando para averiguar sea lo que sea que habite ahí algo es cierto nosotros tenemos extraterrestres dentro de nuestro propio planeta toda especie que se haya desarrollado ahí abajo debe ser no solo increíblemente distinta de nosotros los que caminamos sobre el mundo sino incluso distinto del mismísimo pez ceratias el cual a la verga los truenazos lo que sea que exista en este extraño lugar descubierto por casualidad es como si viniera de un océano de otro planeta casi nada es así pues como solo queda algo por decir igual al primer video esta secuela en lugar de llenar un espacio vacío solo un espacio todavía más grande yo quiero la parte 3 pero más preguntas e interrogantes que certezas claro yo quiero la parte 3 son suficiente para cubrir todos los misterios del océano solo sirven para actualizarnos en saber que en realidad no sabemos nada lo único trágico acá es que luego de ocho años del primer video te empiezas a dar cuenta de que una vida seguro no alcanzará para todas esas cosas inenarrables e increíbles que están en el océano cierto es muy cierto suena melancólico pero a la vez causa un sentimiento maravilloso como el espacio solo piensen cuántas cosas nos vamos a perder precisamente porque nuestra porque nuestra vida no dura lo suficiente bueno a mí no me gustaría vivir para siempre pero mira convivir 300 a 500 años si me conformo porque daría no robaría todo pero daría para bastantes cosas bueno amigos gracias por ver el video conmigo estuvo perturbador como siempre Dross perturbándonos en el alma y nos vemos todos